bienvenidos a deporte disruptivo vale pues voy a sacarte un poquito de jugo en cuanto a es human cómo es cómo es el nombre el nombre del centro nuevo sí human movement athletics vale vale me gusta me gusta como bueno la idea imagino que sé de dónde surgió pero en qué momento dices voy a voy a montarlo a ver el momento fue cuando yo fui a eeuu al centro de mike vivís la experiencia me gustó todo en conjunto sobre todo sino también la familia que han creado allí es decir bueno sí sí cuando hiciste el curso con nosotros intentamos un poco trasladarlo pero lo que se genera allí no es simplemente a nivel de qué es lo que está haciendo sino es cómo se hace las reducciones si quieren entre ellos y demás y bueno lo que se genera tiene un centro así no y es un poco siempre siempre ha sido como yo sé que allí es donde quiero acabar mi carrera o donde va a ser el y lo digo muy pronto pero me refiero que que es lo que donde quiero llegar yo a tener y poder construir desde allí no es decir tengo mi centro puedo experimentar ahora puedo hablar con más propiedad de las cosas que que hacer y que no hacer es decir yo por ejemplo con lo que hago ahora mismo yo ya estoy cómodo a nivel de vida no doy formaciones tengo mis entrenos no necesito nada más pero sí que a nivel de si yo quiero seguir creciendo profesional y también pues explicando mi experiencia creo que era un poco falso hacerlo sin tener yo mi propio centro donde pueda experimentar y y realmente hablar con propiedad de lo que de lo que creo que se debería hacer o lo que más funciona a mí etcétera etcétera sino simplemente hablar de lo que hacen allí no un poco es bueno síndrome de impostor no digamos que es un poco eso pues que eso y cómo es montar un centro desde desde dentro porque desde fuera parece súper bonito es como tu niño no pero tiene complicaciones supongo que tiene complicaciones supongo que también es una gran inversión y también al final es un riesgo no como cómo está haciendo bueno al final es 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 un mundo nuevo tienes que aprender muchísimas cosas y como dices es bastante presión a nivel bueno depende de la situación económica de cada uno de la inversión que vayas a hacer y demás yo en este caso me he embarcado muchísimo porque he cogido un centro muy grande que conectaba muchas obras entonces hay un nivel alto de de presión a nivel de que tiene que tiene que funcionar y aparte de eso pues tienes que aprender a lidiar con muchas cosas que no puedes controlar a nivel de timings de cuando te van a dar a responder el ayuntamiento cuando vas a poder hacer esto cuando el material que has pedido va a poder llegar cuando muchas cosas que están fuera de tu control y que afectan a tu vida constantemente y no puedes hacer nada eso menos a mí que era mucha frustración cuando las cosas no no las puedo controlar y se retrasa un mes retrasa dos meses cosas y no tienes que hacer contratos pues con la con el alquiler con la arquitecta con las constructoras que hay que negociar las cosas cambian a la última hora muchas muchas decisiones que tienes muchas decisiones que tienes que tomar por cualquier cosa qué racholas pones en el suelo que qué picas coges qué luces vas a poner con o sea de qué colores el nombre entonces todo todo las cosas se tiene que decidir y aunque para una tontería decidirlo es como no tienes que mojarte y una decisión a veces permanente entonces como siempre con la situación de que no sé si estás haciendo bien no exacto te preguntan cómo tienes esta reja después yo qué sé lo que tú me digas es como me recomiendas es como que es muy bonito pero también el problema es que te presionan los timings ese es el gran problema porque también intuyo que tienes que alquilar una una nave y y claro la nave tú puedes alquilar la un mes antes pero no puedes alquilar las seis meses pero la realidad es que sí que te va a pasar eso porque si la quieres la tienes que alquilar ya y una vez la tienes es cuando puedes empezar a hacer el proceso para pedirlo todo para hacer los plannings para que la arquitecta pueda hacer para pedir la licencia blablabla y es al final bastante tiempo en mi caso va a llegar a los seis meses seguro es mucho curro y vale entonces me has dicho que queréis enfocarlo sobre todo a a atletas juveniles pero pero vamos a decir que población general es lo fácil es decir lo que lo que sé que puedo alcanzar relativamente fácil o sea que hay una que sé que hay una manda real vale y después mi sueño mi 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 la cosita que es más personal es decir que desarrollar esa parte también pero lo veo quizá más a algo que se tiene que cocinar lentamente y trabajar lentamente cocinar lentamente es muy de 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 américa de de boyle también sabes quién lo nombra mucho lo nombra ayer me le me acabé de leer mladen jovanovic él nombra mucho a dan john también no me lo esperaba para nada porque es no sé si es ruso o ahora la voy a cagar pero bueno es es entrenador de fútbol y tal y nombra mucho a ellos y habla mucho de cocinar lentamente ahora me ha recordado a eso y vale entonces tienes pensado intuido hacer aquí entrenamientos personales y entrenamientos sobre todo un grupo no de lo que hemos hablado en por estaciones intuido que sea la metodología no si el espacio por suerte es bastante grande entonces me permite tener como cuatro zonas distintas vale y el objetivo el objetivo en el momento álgido del día va a ser tener cuatro grupos en la misma hora es la misma idea cada 15 minutos entra un grupo vale y lo que hablábamos pues en una parte es una cosa y vas como avanzando dentro del gimnasio que bueno tienen muy buenos clientes a todos